Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea amar Yo necesito tus manos blancas, tus ojos grises, tu mirada De aquella habitación, de aquel hotel Fueron entonces tus besos míos y tus preguntas, tus suspiros De aquel amanecer yo te perdí Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea amar Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea amar Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Yo necesito de tu presencia, de tu ironía, de tu inocencia De aquel primer encuentro en un café Fueron entonces tus besos míos y tus preguntas, tus suspiros Y desde entonces te busco sin parar Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea amar Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Y desde entonces te busco sin parar Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea amar Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Feliz Y desde entonces te busco sin parar Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea amar Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Y desde entonces te busco sin parar Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea amar Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Serás feliz ¡Todo la plaza S seconds! Gracias por ver el video.